El equipo está ganando Me siento muy contento, pero lo más importante es que el equipo esté ganando y bueno, entrenar cada día para estar en los primeros lugares. Se siente contento en el jugador. Sabes que ha ganado un montón de gols, pero es muy feliz que el equipo ganó y los entrenadores están funcionando bien. ¿Hay presencia? Sabes que es el hombre ahora que es el hombre para bajar el lodo con Sabo. No, no, para nada. Me siento como un jugador normal del equipo. Lo único que hago es sumar para el equipo y bueno, tratar de hacer las cosas muy bien. No se siente demasiado presencia. Él está jugando para el equipo. Y el equipo está ayudando a ganar, así que es como hemos sido sucesos. De vuelta a los gols, ganando con su cabeza. ¿Cómo? ¿Has notado dos veces? Sí, por ahí salió, salió, se la busca porque soy delantero y me muevo en el área, pero bueno, contento por hacer gol de cabeza. No, no, no. He es contento con gols con sus pies, no me importa. No, 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 no. He es bocado, si no es como el mal y si fuera a su cabeza, le hagan a su cabeza. Watch RSL take on FC Dallas this Friday at 7 o'clock on NBC Sports Network.